¿Qué fue el plan de Tacubaya? El plan de Tacubaya fue un pronunciamiento de los conservadores mexicanos con el objetivo de derrogar la Constitución Liberal de 1857. Fue firmado el 17 de diciembre de 1857 por los políticos conservadores Juan José Vaz, Mariano Navarro, Manuel Siliceo y José María Revilla. El plan fue redactado por el general Félix María Zuluaga en el Palacio Arzobispal de Tacubaya, en la Ciudad de México. El plan le daba entonces al presidente de la República, Ignacio Comunfort, poderes absolutos para poder gobernar y suprimir la Constitución sin la anuencia del Congreso de la República. El pronunciamiento del plan de Tacubaya fue una de las causas del estallido de la Guerra de Reforma que enfrentó liberales y conservadores entre 1858 y 1915.